Los pelotocinos, los pelotocinos, todos iniciamos así. Pero cuando te compran Robux, ya no quieres estar más con nosotros. Pelotocinos, 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 pelotocinos. Pelotocinos, pelotocinos, pelotocinos. Esos somos nosotros, pelotocinos, pelotocinos, pelotocinos. Pelotocinos, pelotocinos, ya no somos los... Bacon, 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 bacon. Los inician conmigo, con nosotros. Nosotros, pero con Robux, se van. Nosotros, no queremos ser Robux. Queremos dejar de ser pelotocinos. Pelotocinos, pelotocinos. Pelotocinos, pelotocinos. Somos Pelotocinos. Somos Raikon, 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 Raikon. Motor ases a Deus, pelotocinos. Somos trombones, 물ón. Somos Raikon. Somos Raikon, Ciao! Somos Ve, con, ve, con Ve, con, ve